Despertar Donde aquel renglón se quedó a medio terminar Esperar, el tiempo se deshace sin mirar atrás Porque miras atrás, el tiempo se deshace y ya no existe más Aprendió el error, el olor oscuro de su corazón Decidió salir antes que el golpe le tapara el sol Amanece una nueva gris Que se va por ti Que se va por ti Música 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 Amanece una nueva gris Que se va por ti 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 Música 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 Gracias.